... Todo el arco opositor porteño condenó sin pisuras el DNU de Macri sobre el supuesto resguardo de la libertad de expresión. El PRO cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto en comisión y debatirlo en la legislatura el 30 de mayo. En el 13º foro de Doha, el vicepresidente Boudou reclamó una nueva arquitectura financiera mundial que se aleje de las políticas de ajuste. El Ministerio de Defensa confirmó que concluyó con éxito y sin retrasos el aprovisionamiento de las bases antárticas. La justicia logró recapturar al represor Juan Wolk un año después de fugarse de su casa en Mar del Plata. Los docentes bonaerenses ratificaron que continuarán con las medidas de fuerza cuya modalidad se conocerá mañana. Reclaman la renuncia al justicialismo cordobés de los funcionarios del gobierno involucrados en casos de coimas. Diego Maradona disparó contra Bianchi y dijo que ahora que se lo fumen los que querían traerlo de vuelta. Lanús buscará esta noche retomar la punta del torneo cuando visite a Tigre en el cierre de la decimocuarta fecha.